¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Bueno, si leyeras los mensajes que recibo durante la transmisión del programa te darías cuenta cuántos de esos mensajes tienen que ver con tus pensamientos. Derrotistas, fatalistas, negativos, pesimistas. Mira, te la pasas pensando en barbaridad y media y de repente me usas frases como ya no tengo ganas de vivir. Sí, sí, hay gente que me lo ha dicho. Tengo en la línea a alguien pero ahorita la voy a poner en la línea. Además, escúchame Lupita primero antes de platicar contigo. ¿Ya está en la línea? Sí. A ver, escucha lo que voy a decir Lupita y escucha tú Juanita y escucha tú Arturo, tú Joel, tú Jassibe. ¿Cómo desactivar un pensamiento negativo? Primero, observa tu pensamiento. Esto de observar el pensamiento lo aprendí de un autor que escribió el libro El Poder de la Hora, Eikartul. Obsérvalo. Hace cuenta que tú puedes observar el pensamiento para que puedas decir a ver si ese es pensamiento irracional si no está fundamentado en algo. Segundo, replantea cualquier pensamiento que estés rumiando como las vacas aunque te cale que lo diga así. Es para que no se te olvide. Estás rumiando el mismo pensamiento y duro y dale y duro y dale y no me quiere y no me quiere y no me quiere y nunca me valoró y nunca me valoró. A ver, replantealo. Y si sí me quiere y si está herido de niño y si probablemente no ha superado algún trauma que trae y si yo tuve algo que ver con eso replantealo. Muévete y actúa físicamente porque como decía mi abuela, doña Paula la ociosidad, la madre de todos los males ¡Levántate! Voy a decir una frase fuerte pero cuando llegaba mi abuela y nos veía que estábamos acostados viendo la tele ¡Levántense! ¡Se les van a enlamar las pompis! ¡Órale! ¡Párate! ¡Arrastrado! Pónganse aquí a... Ayúdenme aquí a arreglar esto y ni era la casa de mi abuela. Arreglen aquí estos libros que están todos por ningún lado. ¡Levántense! La vida es movimiento. Claro, muévete porque si estás sin hacer nada la mente empieza. Evita disparadores de pensamientos negativos. Frases como ¡Amor! ¡Ay! Nadie me quiere. Frases como ¡Trabajo! ¡Ay! Me voy a quedar sin trabajo. Evita disparadores y rodéate de gente positiva. Mira, y si le agregas a todo esto a rodearte de gente positiva el utilizar afirmaciones como yo puedo salir adelante valgo mucho merezco mucho Dios me dio la vida para ser feliz esto es temporal todo pasa repítete esas frases coco wash que sí funcionan te lo garantizo y te lo digo porque la aplico en mi vida y nadie es perfecto date el derecho a equivocarte porque hay gente que está pensando una y otra vez la metida de pata que hizo pues sí la regué no puedo regresar el tiempo ¿qué quieres que haga? a ver, sí efectivamente tengo 21 años y ya soy mamá dice Lupita y a veces me desespero mucho y no tengo a veces ganas de vivir eso es lo que estoy leyendo tuyo Lupita lo estoy leyendo aquí ¿estoy equivocado o no lo escribiste? ¿o sí lo escribiste? sí, está en lo correcto a ver ¿por qué estás desesperada tus 21? ¿te sirvió lo que acabo de decir? sí, claro que sí doctor todos los días lo escucho y para mí es un placer saludarlo y de verdad que todo ya lo escucho y trato de ponerme en mi cabeza todas sus palabras pero a veces es como demasiado difícil para para mí como poner pensamientos buenos por pensamientos malos al revés perdón cambiar pensamientos malos por pensamientos buenos sí claro que como que no me funcionan no, no es que te voy a explicar una cosa yo tardé años Lupita preciosa años no meses años en poder sustituir pensamientos negativos por positivos te lo juro que te entiendo ahora estás muy chiquita tienes 21 años una niña de 3 años claro que es normal que estés batallando bonita te entiendo te lo entiendo pero mira es como cuando ejercitas un músculo entre más lo ejercitas más duro se pone el músculo entre más empieces a caminar todos los días más condición agarras entre empieces a comer más saludable después tu cuerpo ya no va a querer mugrero lo mismo con los pensamientos Lupita empieza despacio ahora tienes una bendición de 3 años y no hay nada mejor que forjes a una hija positiva que vea una mamá hazlo hasta por amor que vea una mamá que a pesar de que lloró se levantó y a pesar de que batalló siempre usaba una frase como pero te amo mucho pero vamos a salir adelante pero no me voy a dar por vencida aprovecha este cambio para que esa niña crezca con un chip diferente al tuyo ¿estás de acuerdo Lupita? sí muy de acuerdo no te desesperes hermosa oye el papá de la niña ve por ella o no su papá biológico no nos dejamos por situaciones ¿y estás con alguien? sí estoy con otra persona que me apoya mucho y me ha ayudado muchísimo sacar adelante a mi hija y él aquí estaba conmigo fíjate nada más amiga ¿cuántas personas quisieran eso y quiere a tu niñita también? la ama sí ay amiga ¿por qué no piensas en el escenario más bonito de lo que sí tienes en lugar de estar pensando en lo que no tienes? ¿te parece bien Lupita? fíjate lo que me acabas de decir sí ¿qué precio le pones a tener a un hombre que te ama tanto y ama a tu hija? sí imagínate nada más cada que te venga un pensamiento negativo cuéntate una historia bonita que hayas vivido incluyendo la que estás viviendo ahorita y tener a alguien que te ama tal como eres ¿estás de acuerdo? sí estoy muy de acuerdo con eso ánimo Lupita te abrazo a la distancia Lupita muchísimas gracias doctor igualmente que Dios los bendiga a todos bendiciones para ti y ánimo nos escuchamos pronto muchas gracias doctor a toda la gente que me escucha en tantos lugares en la república mexicana Lupita en San Diego California gracias a la gente también en Tijuana en Senada abrazos para ustedes mexicali querido bueno ya estoy hablando de toda la zona incluyendo también Tecate Baja California donde estamos en sintonía bueno estamos en 35 estaciones de radio en la república mexicana en el valle de Texas de Argentina esto es Por el Placer de Vivir ahorita volvemos para los días buenos o para los días no tan buenos lo que necesitas es una voz de aliento puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir Tu mente tu peor amiga o tu mejor amiga depende de cómo la utilices a tu favor o en tu contra ahí empieza todo el sufrimiento y ahí empieza toda la alegría Paloma Villa es experta en desarrollo humano y neurociencias me encanta que estés hoy en el Placer de Vivir amiga ¿cómo estás? Muy bien César muy agradecida de estar contigo y con todo tu público a ver platícame para muchos van a decir oye pues sí es mi mejor amiga pero en el fondo de su corazón cuando se pueden analizar la calidad de pensamientos apamiguitas la mente a ver ¿qué podrías decir sobre esto? Sí pues mira la mente es el centro de control de todo nuestro cuerpo por eso es mejor tenerla como amiga que como enemiga mejor que sea salida oye estuvo muy bueno eso mejor tenla de tu lado porque te desgracia la vida hombre pues literal tenemos 100 mil millones de conexiones neuronales a nuestro servicio desde nuestro nacimiento pero necesitamos aprender a utilizarlas a manejarlas porque si no ella nos maneja a nosotros la percepción fíjate la percepción de nuestra vida es nuestra vida y esta percepción pues depende de nuestra mente claro y no solo es necesario trabajar a la mente solo que necesitamos entender que la mente y el cuerpo están interconectados entonces necesitamos saber de qué manera nos apoyamos por ejemplo el corazón el corazón también tiene neuronas también puede pensar es importante cuando de hecho cuando tenemos ilusiones el cerebro piensa de mejor manera es más favorable y tiene una actitud mejor no sé si te ha pasado César que cuando estás lleno de ilusiones vas por la vida más alegre lleno de actitud que cuando no se tiene ilusiones totalmente tener planes a futuro generalmente nos ayuda a que la vida tenga un significado Paloma totalmente porque mira aprender a que la mente pues es el centro de control de nuestra vida pero que está interconectado con nuestro cuerpo es como si te quisieras subir un coche y no supieras manejar necesitamos saber y conocer todo nuestro cuerpo para poder tener una mente más amigable con nosotros ¿Y qué recomendaciones darías al público para hacerla tu aliada a la mente? Tus pensamientos Pues mira los tres puntos más importantes es bueno ya que entendimos que la mente es una parte de nuestro cuerpo que tenemos que saber manejar porque si no lo manejamos ella nos maneja a nosotros es importante los tres puntos básicos primero tener coraje para hacer las nuevas preguntas y todo aquello que creemos que es normal por ejemplo el cerebro la negatividad la amplifica al doble el cerebro la felicidad no la reconoce entonces necesitamos por ejemplo la felicidad verla como una conquista entonces tener coraje para hacernos nuevas preguntas y todo aquello que creemos normal preguntarnos si es normal y si realmente nos está llevando a donde queremos la segunda es tener humildad para aceptar que no sabemos todo y que necesitamos evolucionar como especie y la tercera pues es disciplina para entrenar los cambios todos esos hábitos que normalmente hacemos estarnos planteando nuevos hábitos por lo general la mente pues hay que trabajarla porque sola no se soluciona necesitamos entrar a ese mundo fantástico porque creo que tenemos un gran amigo y un gran aliado pero si no lo moldeamos lo trabajamos ahora hay algo importante creemos que necesitamos hacer grandes cambios y por eso la gente no se anima dice ay no que flojera educar la mente pero realmente son pequeños hábitos los que tenemos que cambiar y a largo plazo sucede la magia sucede la magia tener coraje para hacerte preguntas en el momento en que la mente empiece a convencerte de que determinada situación es dramática tener el coraje para cuestionarte los pensamientos tener humildad para saber que no sabemos todo y disciplina para entrenar los cambios que tenemos que hacer a ver un hábito rápidamente Paloma Villa experta en desarrollo humano y en neurociencia un hábito que tú haces diariamente para poner a la mente a tu favor que decreto hábito acción que haces mira sobre todo en estos tiempos donde hay gente muy estresada el ánimo está decaído por todo lo que estamos pasando yo siempre tengo una historia de rescate que quiere decir esto si me levanto con el ánimo caído triste sin ganas de seguir adelante yo luego luego me acuerdo de una historia bonita donde haya sido bien feliz porque todos de alguna manera hemos conocido la felicidad y recuerdo ese momento y me agarro como una garrapata y entonces ahí ya le estoy cambiando el chip a esa mente que de alguna manera se estanca en lo negativo que el miedo lo hace dos veces más grande y créenmelo César que de verdad cuando amanezco cabizbaja luego luego me pongo a pensar en lo positivo en una historia bonita o en algún a lo mejor a un ser querido que me hace feliz en todas esas cosas positivas de tu vida y ahí le estamos cambiando el chip a la mente y entramos en una energía elevada para conectar con lo que queremos historia de rescate es la propuesta de Paloma Villa experta en desarrollo humano y neurociencia si quieres ponerte en contacto con Paloma entra a sus redes sociales así en instagram arroba palomavillatv ¿voy bien? muy bien y en facebook palomavillamx búscala porque te aseguro que trae muchos tips interesantísimos en sus historias y en sus instagram o sus transmisiones en facebook Paloma te mando un abrazo muy grande y gracias por estar hoy en el placer de vivir muchísimas gracias César y entrenar la mente para ser feliz porque si se puede si se puede entrenemos la mente una pausa no te vayas porque después de esta pausa viene pregúntale a César una segunda opinión te ayuda mucho a quédate con nosotros estás en el placer de vivir a saludos Chicago saludos Las Vegas a todo el valle de Texas a mi gente en el norte de las Estados Unidos en el este obviamente en California les abrazo con todo mi cariño ahorita volvemos entrena tu mente porque te hace garras para cuando acuerdas ya estás pensando por la barbaridad ahorita vengo estás escuchando el podcast de por el placer de vivir estás listo para convertirte en indomable yo digo que este cambio salvó mi vida soy Regina Carrot y escucha el podcast de indomables primero en euforia app y luego en todas las plataformas de podcast para los días buenos o para los días no tan buenos lo que necesitas es una voz de aliento puedes seguir escuchando el podcast de por el placer de vivir hola doctor César Lozano los saludo desde Houston Texas saludos doctor lo escucho desde Arizona mi nombre es Joseph hola buenas noches mi nombre es Pedro Estrada radicando aquí en la ciudad de Chicago Illinois mandándoles saludos al doctor César Lozano gracias Arizona Houston Chicago feliz de ser escuchado en tantos lugares aquí en la unión americana me encanta compartir contigo por el placer de vivir y saber que estás ahí vamos ahora sí seriamente a pregúntale a César un hombre que está desesperado después de una cirugía de corazón abierto pero escuchas escucha porque este es un milagro para mí escucha lo que el doctor César Lozano mi nombre es Leopoldo Bojardo radico en la ciudad de Houston soy de Monterrey acabo de tener una operación triple bypass en el pecho que así me puede recomendar algún terapeuta psicólogo estoy pasando por una etapa depresión muy fuerte tengo 42 años fue una operación muy dura estoy en tres momentos en mi casa descansando y le agradecería mucho que me pueda ayudar yo lo escucho todos los días por podcast le mando un fuerte abrazo y muchos saludos amigo querido claro que es natural que te sientas con cierta tristeza incluso depresión cuando fíjate que como un denominador de mucha gente y te lo digo porque a mi mamá la operaron de corazón abierto también le abrieron su pecho y también a mi mamita linda durante varios meses estuvo triste y deprimida no me preguntes porque tu médico te lo tiene que explicar es natural que los meses en el postoperatorio sientas esa ansiedad esa tristeza pero recuerda que estás vivo es el momento de contarte historias positivas es el momento de recordar que tú eres de los privilegiados operados del corazón que pueden platicarlo dite y júntate con gente positiva envía mensajes a la gente que te suma en la vida no a la gente que te resta no veas noticias negativas ahorita es el peor momento te prometo que unos cuantos días vas a empezar a sentirte mejor no pierdas la fe y este programa te cayó como anillo al dedo amigo estoy seguro y ya nos vamos que mi Dios bendiga tus pasos tus decisiones el problema no es lo que te pasa es como reaccionas a eso que te pasa ánimo mi gente que compartimos el mismo idioma no pierdas la fe y recuerda que puedes escucharme en la app de euforia spotify apple podcast o donde sea que escuches para no perderte ningún episodio de por el placer de vivir con tu amigo César Rosano así termina el episodio de hoy de por el placer de vivir con tu amigo César Rosano como siempre gracias por escucharnos primero en euforia app y luego en todas las plataformas de podcast conecta tus audífonos ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en euforia podcast noticias deportes encuéntranos en la app de euforia o en donde sea que escuches tus podcasts